Para nosotros es muy gratificante haber podido participar de distintas maneras en la colaboración del programa de trasplante cardíaco que en este momento está realizando y es una realidad en el Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Hemos tenido la oportunidad entre otras ocasiones de compartir nuestra propia experiencia de tal manera de hacer un pequeño aporte para su proyecto que nos parece de gran valor y de suma importancia no solamente para Concepción sino que para el país en general. El hecho de que otro hospital público se incorpore a un programa de trasplante nos parece vital. Hay que recordar que el primer hospital público que comenzó con el programa de trasplante fue el Hospital Gustavo Frique ya hace casi 20 años. Posteriormente se incorporó el Instituto Nacional de Doctora en Santiago y ahora con la llegada de Concepción ellos son los encargados de hacerse cargo de la población que queda del octavo regional sur. Lo cual significa evidentemente mayor calidad para los pacientes porque es menos desplazamiento para llegar a sus centros efectivamente donde hay que estudiar y realizar el trasplante. Más cercanía, más posibilidades también de aumentar la procura. El hecho de que Concepción se incorpore ahora permite expandir un poco el territorio de procura en el país hacia más el sur. Por lo tanto, evidentemente esto genera beneficios y nosotros estamos contentos porque finalmente lo que importa es que Chile, el país, siga creciendo y se desarrolle y alcance los niveles de tasa por millón de habitantes trasplante cardíaco que esperamos tener. Nuestro hospital, el grupo de anestesiólogos, desde hace un tiempo ha tenido la responsabilidad de asistir en el Hospital Regional de Concepción en lo que es la ayuda en el área de anestesología cardiovascular. Es una actividad que venimos desarrollando a modo de cooperación entre servicios de salud desde hace aproximadamente un año ya. Y ocurrió esta afortunada coincidencia de que me tocaba a mí participar de las cardiosirugías el fin de semana y sorpresivamente se dio el hecho de que tenían un paciente en lista de espera de urgencia para un trasplante cardíaco. Y me tomó, estando allá, ayudar a la coordinación y a participar en la cirugía, digamos, en la parte anestésica del procedimiento. Fue el primer trasplante cardíaco que se realizaba al sur de Santiago, así que fue un hito para la cardiosirugía del país. El impacto mayor yo creo que está justamente en la procura, porque se pueden procurar órganos que están más cercanos a Concepción, se requieren más o menos un tiempo de una hora y media, máximo dos horas de viaje para poder realizar un trasplante cardíaco en buenas condiciones. Y evidentemente que ya Chillán para nosotros es demasiado lejos, pero si uno considera que de Chillán a Valdivia, donde hay una población importante y hay centros activos de procura, que también pueden acceder esos donantes a poder beneficiar a algún paciente que esté en el Hospital Regional de Concepción. Y de esa manera se abre la cobertura en el país para el trasplante cardíaco, lo que es muy bueno para el servicio público. Decidimos que era bueno para el país abrir un centro público de trasplante cardíaco en el sur de Chile. Eso se concordó en el Ministerio y en este lapso de tiempo, que debe ser poco más de un año, ellos han ido implementando su programa de trasplante cardíaco y mientras dure ese proceso nosotros seguiremos colaborando. Gracias por ver el video.